El día 19 de julio, volvió a aparecer el Ortega en un país de celebración familiar que realiza ahora periódicamente. Y después de ese larguísimo, aburrido y tedioso discurso, lo más importante y llamativo, por lo menos para mí, fue esa alusión a que los estados tenían la obligación de cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, de la AIA y de la Corte Penal Internacional. Interesante porque Daniel Ortega tiene pendiente ahí una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que salió hace unos 15 días, en donde se ordena que libere a 25 presas y presos políticos que se encuentran en condición de enfermedad en sus cárceles, secuestrados por su régimen, por el régimen de los Ortega Murillo. ¿Ha cumplido Daniel Ortega con esa orden de la Corte Interamericana de Justicia a la cual Nicaragua está obligada? No, no ha cumplido. ¿Ha cumplido Daniel Ortega con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se den medidas provisionales de protección a presas y presos políticos? No ha cumplido. ¿Ha cumplido Daniel Ortega con la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora de la Corte Interamericana de que muestre a Brooklyn Rivera, al profesor Freddy Quesada, que están desaparecidos? Y a Carlos Bojorge, no, no ha cumplido. ¿Cumplió Daniel Ortega con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Respeto a los Derechos Humanos durante las protestas del 2018? Cuando policías y paramilitares, que él reconoció que eran policías voluntarios, salieron por sus órdenes a disparar contra personas desarmadas que andaban en manifestaciones pacíficas. No, no ha cumplido. ¿Ha cumplido Daniel Ortega con el imperativo que le planteó recientemente el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la propia relatora, diciendo que todavía es tiempo para que en Nicaragua se restablezcan plenamente los derechos humanos de los nicaragüenses? El derecho a libre expresión, libre movilización, libre organización, libertad de religión, libertad de culto. Ha cumplido Daniel Ortega con esas obligaciones internacionales y que además están en la Constitución nicaragüense. No, no cumple. Ortega no cumple ni con la Constitución nicaragüense, ni con las normas internacionales, ni con los instrumentos internacionales que lo obligan a cumplir esas disposiciones. Entonces lo que vimos fue un Ortega, Candil de la Calle y Oscuridad de la Casa, como decía mi mamá. Candil de la Calle, la posición más cómoda. Ahí aparece, sangrando o aparentando sangrar por lo que pasa afuera, mientras le saca sangre a los nicaragüenses adentro. Candil de la Calle, que cumple Daniel Ortega con las resoluciones que lo obligan a él y al Estado de Nicaragua al pleno respeto de los derechos humanos. Y entonces, tal vez vamos a pensar que deja de ser un mentiroso y manipulador. Porque a estas alturas, pues ya se sabe que ninguno de esos discursos de Daniel Ortega son creíbles. Ni siquiera la gente que estaba en la plaza le cree. Es un gente que va obligada, que va amenazada. Va amenazada con que lo corran, va amenazada con cárcel. Porque ahora, pues, le ha tocado el chipote y el Distrito 3 a los funcionarios públicos. Recuerden que hay 147 presas y presos políticos registrados. Eso es lo que el mecanismo de reconocimiento de presas y presos ha determinado. Y que esta semana, la periodista Fabiola Tercero, que se dedicaba a alquilar libros, a vender libros, a cambiar libros. Es decir, una actividad para ganarse la vida. Fue secuestrada y se encuentra secuestrada por el régimen de los Ortega Murillo y debe ser liberada. Ella y todo el resto de presas y presos políticos. Recuerden, dependen de nosotros que presas y presos políticos que se encuentran en las cárceles de los Ortega Murillo sean liberados.